Bueno, vamos a escuchar entonces a Patricia Rosenberg. ¿Estás por ahí, Patricia? No veo. Sí, sí, aquí estoy. ¿Estás? Bueno, adelante. Cuando estés en el minuto seis, te aviso. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los diputados, las diputadas y el resto de los oradores. Les agradezco la posibilidad, la participación. Yo voy a dividir mi exposición en dos partes. Yo soy médica, soy médica egresada de la UBA, soy magíster en gestión, epidemiología y políticas de salud y fui durante cinco años la directora de la maternidad Estela de Carlotto en el municipio de Moreno de la provincia de Buenos Aires y actualmente estoy como docente investigadora de la Universidad de La Luz. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque quiero, en realidad, dividir mi exposición en dos lugares. El primer lugar es desde la mirada del equipo de salud hacia las mujeres y en el segundo lugar desde la mirada del equipo de salud hacia nosotros mismos quienes trabajamos en los equipos de salud. Durante muchos años, a lo largo de los 24 años que hace que soy médica, me ha tocado asistir y acompañar a mujeres en distintas situaciones vinculadas a sus embarazos. A mujeres que llegaban a centros de salud. Yo trabajé durante muchos años en atención primaria en un centro de salud desesperadas por interrumpir el embarazo o desesperadas posteriormente cuando habían interrumpido el embarazo con quien podía acompañarlas, que era el curandero de turno. Y entonces me ha tocado asistir en centros de salud a mí y a muchas y muchos otros médicas y médicos que trabajamos en los centros de salud a personas que llegaban con situaciones de infección, con riesgo de vida, que debíamos internarlas. Estadísticas que ya todos compartimos. Yo no voy a reiterar lo que otros colegas ya reiteraron, que el aborto es la principal causa aislada de muerte materna. No voy a reiterar la gravedad y lo que significa en costos de vida que se hayan muerto más de 3.050 mujeres desde el regreso de la democracia hasta ahora por causas vinculadas a abortos. Si no, les quiero contar qué es lo que vivimos en la realidad, en los centros de salud y qué es lo que vivimos en los hospitales y quiénes son las personas que se acercan. Yo estuve escuchando estos días sobre la estigmatización de las mujeres pobres que se acercan a abortar. Las mujeres que se acercan a abortar a los centros de salud y a los hospitales. Nos tocó mucho acompañar esta situación en la maternidad estela de Carlotto porque es una maternidad que se ha sustentado en el respeto por las decisiones, en el respeto por un embarazo, por un parto respetado, por un acompañamiento digno y en el respeto por la decisión de aquella mujer que decide abortar después de haber tenido opciones. Cuando una mujer, cuando una persona con capacidad de gestar llega a un centro de salud, llega a un hospital y refiere que está embarazada y refiere que quiere interrumpirlo, la realidad es que les ofrecemos todas las opciones. Y muchas veces, no pocas veces, muchas veces sucede que una vez que una mujer cuenta cuál es su situación en relación a este embarazo, nunca me ha tocado acompañar a lo largo de estos 24 años a ninguna mujer que decida abortar con alegría, ni a ningún equipo de salud que decida acompañar con alegría. Cuando una mujer decide, siendo del estrato social que sea, yo quiero desestigmatizar la pobreza y el deseo y el número de hijos y qué cosas le pasa también a las mujeres de clase media que muchas veces se acercan incluso a la maternidad, a los centros de salud porque saben que son lugares donde se las va a atender de forma más integral, sin prejuicios, sin discriminaciones y sin que esté solamente el peso económico a lo largo. Y que cuando llegan a esa consulta, a esa consulta vinculada a su salud sexual y se le ofrecen las opciones y se le ofrece que si ella decide interrumpir el embarazo y hoy en interrupción voluntaria tiene algún causal, en interrupción legal, perdón, tiene algún causal para interrumpirlo, cómo pueden ser las opciones. Se le aconseja también que si ella decide seguir con su embarazo, va a tener un equipo de salud que pueda acompañarla, aun si ella lo que manifieste es algún riesgo para su salud o para su vida. Y también se le define la posibilidad, se le aconseja la posibilidad que si ella decide continuar con su embarazo y después existe la posibilidad de adopción. Todo eso es lo que ofrecemos, porque nosotros no estamos comprometidos con la idea de que las mujeres abortan, nosotros estamos comprometidos primero con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, puedan decidir y puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen. Por eso también me parece tan importante que el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la coherencia de que venga con el marco de la Ley de los Mil Días. Porque estamos proponiendo y protegiendo a las mujeres en todas sus situaciones de elección. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer viene? Primero es, muchas mujeres, no me ha tocado acompañar a ninguna con la alegría, vienen con angustias, vienen con desesperaciones, vienen con dudas, vienen solas, vienen acompañadas. Y es el sistema de salud, el público y el privado, pero sobre todo el público, el que tiene que garantizar también que si esa mujer pasa por una situación de aborto, no quede con secuelas. Porque también a lo largo de los 24 años me ha tocado ver cómo incluso mis propios colegas de este mismo sistema de salud realizaron legrados sin anestesia, por ejemplo, para culpabilizar y para estigmatizar. Y esto no es una infrecuencia, es una situación de frecuencia. Por eso también es tan necesario sacarlo de la clandestinidad. Me ha tocado ver interrogatorios que parecían interrogatorios policiales, sometiendo a la mujer a qué hiciste, qué no hiciste, decime qué te pusiste, decime qué no te pusiste. Y me ha tocado asistir y acompañar a mujeres que venían desesperadas con un perejil. Perdón, doctora, le queda un minuto. Perdón que le interrumpa, le queda un minuto. Perfecto, en condiciones de infección. Voy a tomar entonces el último minuto para decirles por qué para nosotros, como médicos, es necesaria la interrupción voluntaria del embarazo y no nos alcanza con la interrupción legal del embarazo. A lo largo de estos años, todos fuimos también cambiando nuestra cabeza en que somos funcionarios que lo que tienen que hacer es garantizar la salud de las personas que vienen al sistema de salud y garantizar la posibilidad de que las personas elijan con toda la información sobre la mesa. Muchos y muchas de nosotras necesitamos la interrupción voluntaria del embarazo para poder reformular nuestras prácticas. A lo largo de todo este tiempo, cada vez hay más y más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso, que queremos sacarnos sobre nuestras espaldas el peso de lo que tiene que ver con cuál es el causal, sino que nos tenemos que correr del protagonismo de la decisión de la misma forma. La decisión es de la mujer y lo que nosotros tenemos que garantizar es que sea de forma segura para esa mujer, que si el día de mañana vuelve a elegir ser madre, no le queden secuelas ni físicas, ni psicológicas, ni de tortura. La señora de la salud puede elegir. Y para eso necesitamos un sistema de salud que tenga los recursos. Le pido que cierre, doctora, por favor. Y que los recursos nos permitan a nosotros reformular nuestras prácticas. Muchas gracias. Gracias, doctora.